Al final encima lo que más me duele es que... ¡Ay, puta madre! ¡Ay, no! ¿Por qué gritan? Se están desesperando Canal de azallas de Gentleman ¡No! ¡Mira esa cara, amigo! ¡No, no! ¡Cada vez está más tenebroso, brudo! ¡Vamos! ¿Desde dentro? ¡Oh! ¡Hijo de puta! Era el miedo, ¿no? ¡Qué pelotudo, ¿no? O sea... Yo creo que es obvio que Alphor One... A los débiles lo va... Desintegra, brudo Por fin... ¡No se lo entiendo! ¿Qué es lo que pasa? ¡No! 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 Quieren matar a su familia, el hijo de puta Pues si no, se mueren ahora Tan ataraman Tan ataraman Tan ataraman Bien, bien Todoroki No estoy preparado Quería pararlo ahí, de toda forma y lo mismo ¿Vale? 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 Pero además puede provocar una explosión más grande. ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, es fuerte su don encima, brudo. Ah, no, mira lo mismo, lo quema. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no claro se siente ahora querido vamos todos los que iban están bajando la temperatura ooo un avión claro hizo como un avión para que vaya más rápido no no es solamente estupidez esto se le rompió el traje mirá de la velocidad se le quemó hasta su motor para los hermanos de porquería no tiene que parar de toda forma no es así es mirá hay quemada que está allá boludo todo oh no 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 va a superar su límite va a superar su límite no 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 Su brazo No me diga que va a perder el brazo Mentira No querías eso Al último como que se arrepintió Toya No No, no, no Sí que me puse gorra Pero si no Sí vi por las dudas Nada más que Estaba viendo así con un ojo No Puta madre No Ay no Por qué tuvo que terminar así Y cuando pensás que un capítulo es mejor que otro Llega a otro mejor Pero no me esperaba algo así O sea al final encima lo que más me duele es que Ay puta madre Lo que más duele es que Toya se arrepintió y al final el odio ese que tenía es como que se dio cuenta que era innecesario Quería solamente estar con su familia Es lo único que quería Es lo que entendí en la última escena Lo único que quería Toya era estar con su familia Nada más Y se dio cuenta que era tan fácil como hablarles y estar juntos Y iban a solucionar todo Tuvo que llegar a tal extremo por todo el odio obviamente que le tenía a Endeavor Porque con su madre, con su hermano, con su hermana no tenía nada Pero igual su odio lo consumió Lo consumió como sus llamas Y esa lágrima que bueno que suelta el último Fue, no sé Sinceramente va a ser uno de los mejores capítulos de Boku no Hero Ya el cierre ya de toda la familia Todoroki Es el cierre, el gran cierre Donde al final por suerte no murió ninguno de su familia O sea, si se ponen a pensar todo desde la primera temporada Valió la pena O sea, cada maldito capítulo referido a la familia Todoroki Valió cada segundo, boludo O sea, para este gran cierre Valió cada puto segundo Valió, no sé Valió la pena porque sinceramente me lloré la vida O sea, me llegó tanto Que no podía parar de llorar O sea, para que se den una idea No podía parar de llorar Me llegó muchísimo sinceramente Que sí, bueno, creo que este capítulo supera al capítulo de Gentleman Y faltan todos los otros que hay que ver Pero por el momento este es el mejor capítulo Y mi favorito hasta la fecha Se volvió ahora mi favorito O sea, hay capítulos que sí tienen mucha más acción En el sentido de que te ponen esos silencios de suspenso así Y que te dejan impresionadísimos Pero yo creo que este por el tema de lo sentimental Y que te contaron desde la primera temporada Hasta la séptima Yo creo que esto tiene mucho más mérito Que cualquier otro capítulo hasta la fecha Aquí sí, bueno, a esperar a ver que salga otro capítulo así Que tenga así de este calibre Y bueno, a ver si termina de la misma forma Y nos llenan así Con buena animación Y con una Y con una gran trama Y grandes diálogos Ya saben gente No se olviden de suscribirse Y dejarme un gran me gusta Si les gustó la reacción Y así, sin nada más que decir Nos vemos en un próximo capítulo Chao, chao